Gracias, qué gusto saludarles. Y es que es un tema que debe generar preocupación, pero también prevención en la sociedad. Les hablo del dengue. ¿Qué se hace desde la parte médica? La vacunación, la prevención. Pero también el Departamento de Policía Municipal y de Justicia Municipal hará lo suyo. Y es que, escuche usted, hay multas y operativos para todos aquellos ciudadanos inconscientes o irresponsables que tienen los solares como botaderos de basura o criaderos de zancudo y que no los chapean. O su esperanza para este tema, un experto. Buen día. Muy buenos días. Como parte de todos los operativos de prevención que estamos realizando a través de la Alcaldía Municipal, a raíz también de este brote de dengue que se está dando a nivel del municipio, es importante recordarle a la población capitalina que aquí en el Distrito Central existe una ordenanza municipal que prohíbe precisamente que los solares baldíos existan maleza o basura. Es por ello que a través de la Gerencia Municipal de Aseo se van a hacer intervenciones a partir de esta semana. ¿Qué hacer? Si usted en su barrio o su colonia tiene algún solar baldío que está lleno de maleza o basura, inmediatamente denúncelo a la ley nacida para nosotros intervenirnos. Es importante que la ordenanza municipal establece una multa de 5.000 empiras para todas esas personas que tienen terrenos en el Distrito Central y cómo les dan mantenimiento. Siempre es importante hacer el llamado a la conciencia, el dengue quita la vida, por lo tanto, prevengámoslo y la forma más importante y más correcta de hacerlo es mantener nuestros solares limpios. Después del procedimiento se les deja una citación, si estas personas continúan agravándola, la multa sigue corriendo, se agrava el problema legal con el Departamento de Justicia, porque hay muchos que prácticamente consideran que las multas legales son parte de un juego. Mire, lo más importante es la denuncia, una vez se recibe la denuncia, posteriormente la limpieza, que es lo más importante, una vez hecho la limpieza a través de la Gerencia de Aseo, a través del sistema tributario de catastro, se sube la sanción a la clave catastral donde aparece en el sistema la alcaldía. Es importante advertirle a la población, si ustedes tienen terrenos que no les dan mantenimiento, es importante que lo hagamos para poder evitar el dengue, al final son los vecinos que resultan perjudicados con estas medidas. José Esperanza, él es el director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tegucigalpa, se emprende con operativos para poder sancionar a todos aquellos irresponsables que están contribuyendo a que el dengue continúe avanzando. Recuerde, el dengue es más que un tema de noticia, el dengue es más que un tema de debate, el dengue es preocupante porque el dengue mata. Junto a Darwin Rodas, buen día.